¡1, 2, 7! El señor Santos estaba también esperando un cargo y que parte del negocio o del acuerdo con el gobierno era que él iba a ganar porque no había otra persona que la asumiera, él iba a ganar la alcaldía de los alcarrizos y de ahí entonces le iban a dar un cargo. Eso ha salido, eso salió el sábado, lo dijimos aquí, Lorena lo leyó y después en la semana continuaba esa información. Yo lo que le digo al presidente, no caiga en eso, presidente, no caiga nuevamente en eso. Él lo demintió luego de eso. Eso se hizo viral, el desmentido de él fue... ¿En la presión que hubo? No, pero el desmentido de él fue para favorecer más las noticias. No le intercumpa. Bueno, miren, primero decirle que el sábado pasado yo me excusé porque estaba en un recorrido por el este del país. Lo hicimos por aquí también, sí. Y quiero aprovechar de ese recorrido mi conversación con gente de las romanas. Que me comunicaron sobre una situación delicada que se está dando en lo que se llama ya la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de las Romanas, Coarón. Que no es más que el acueducto de las Romanas, la institución que maneja eso. Sucede que el 21 de agosto, cinco miembros del Consejo de Administración de Coarón se reunieron y escogieron una directora ejecutiva. Por cierto, una mujer. Y eso estamos hablando del 21 de agosto. El 23 de agosto, día después, fueron a juramentar a esa persona y se encontraron con que la institución estaba militarizada y cerrada. Es decir, el que preside ese consejo, que a su vez es director ejecutivo también interino, es decir, es hoy parte, se tomó la atribución de cerrar la institución y por tanto los miembros que escogieron la directora ejecutiva del consejo, afuera de la institución, con una notaria pública, juramentaron la persona. Una ingeniera que se llama Yaira Núñez, que la escogieron a ella. Esa situación produjo, día después, la intervención del presidente de la República, me informaba, a través del director de INAPA, Wellington Arnold. Y ante la situación, le pidieron a los actores, por parte del presidente, de que aguantaran eso ahí hasta que el presidente analizara la situación para buscar una solución al tema. Sucede que día después, entonces, el presidente del consejo, llevó ese caso al tribunal superior administrativo. Ya parece que desobedeciendo los planteamientos del presidente, este señor acciona y lleva eso al tribunal superior administrativo, que iba a conocer el caso ayer, viernes. En la semana, aparece una comunicación, que yo la tengo aquí, en nombre de Cuarón, de la dirección de Cuarón, es decir, del presidente del consejo y director ejecutivo, donde dice que atendiendo a sugerencia o a llamado de la sociedad viva de las romanas, deciden desistir de la acción ante el tribunal superior administrativo. ¿Qué yo quiero decir con él? Presidente Leo Abinader, eso va a tener casi 15 o 16 días, ese tema. Usted no puede permitir que situaciones como esa duren tanto tiempo para resolver. Uno de los problemas principales de las romanas es el agua. Todas las encuestas que usted busca y hace en las romanas, le habla de los problemas principales y le hablan que es el tema del agua. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que un funcionario que preside un consejo designado por decreto puede hacer lo que le da la gana, inclusive en contra de la voluntad de un presidente? Eso no se puede permitir. A mí se me acercaron dirigentes comunitarios, personalidades de las romanas, y me hablaron del tema preocupados. Y yo dije, yo voy a tratar el tema porque lo más importante es buscar solución. Yo sé que el presidente estuvo de viaje en esta semana, el director de INAPA está al tanto de eso. Lamentablemente son dirigentes del propio partido. Cuando tú le cierras la institución a tus propios compañeros, yo me pregunto, ¿y cómo tú vas a reunir un consejo donde a cinco gente que votaron para elegir una directora nueva de la institución? ¿Cómo mañana tú te sientes en ese consejo? Porque si tú le cierras la puerta y lo militarizas, es que tú estás diciendo que los que vienen ahí son vándalos. O sea, tú tienes que tener cuidado cuando tú accionas. Y yo creo que hasta para mover la acción pública y tú cerrar una institución y mover la acción militar, tú tienes que consultar una situación como esa, las altas autoridades. Porque eso daña la imagen de un gobierno, daña la imagen de la institución y daña la imagen de la propia sociedad. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para pedirle al presidente Luis Abinader que resuelva esa situación de la romana. Para evitar que eso pare en situaciones peores. La solución que usted entienda, pero una solución tiene que buscar. Lo correcto es, si cinco miembros de ocho escogen, oigan bien, a una mujer. Ahí vuelvo yo con el tema de la vega. Aquí viene una mayoría y escogen una mujer, entonces crean un lío. Y da la impresión que el que preside ese consejo, que es al mismo tiempo director ejecutivo interino, es juez parte, crea estas situaciones para él continuar dirigiendo eso ahí. Esa es la impresión que me da. Pero al final de cuentas, lo más importante es que se resuelva el tema. Y yo creo que ahí hay que hacer justicia. Y la sociedad de las romanas no merece un espectáculo de esa envergadura. Porque eso debe avergonzar a cualquiera. Y el más llamado a preservar esa situación debe ser el presidente de un consejo. Porque el presidente de un consejo, oiga su nombre, presidente de un consejo, debe procurar la armonía y el entendimiento entre sus miembros. Y más cuando ha sido designado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República. Me llamaba al presidente para que resuelva esa situación y le lleve tranquilidad a esa sociedad de las romanas, que uno de sus principales problemas es el tema de agua. Bien, don Héctor, usted mencionó a Wellington Garno, y Wellington Garno precisamente esta semana se llevó a uno de los de ustedes, a Ramón Pimentel, a Arnaldo Pimentel. En donde él debía estar en las romanas que debía estar. ¿Quién? Wellington, resolviendo ese tema que yo acabo de decir. ¿Arnaldo Pimentel era secretario de organización del partido? Sí, ya designamos secretario de organización la semana pasada. ¿Ah, quién? A Carlos Di Klob, que era su secretario. Ah, mi amigo Carlos Di Klob. Lo mejor, lo mejor. Un gran ser humano, un tipo serio, lo conozco hace muchos años. Lo mejor. Sí, sí, sí. Fue su director de Imposdón. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. La política voluntaria. Y yo lamento que Wellington, porque con Wellington que está. Te preste esa situación. El hijo de Winton Arnold, yo pensé que nunca lo iba a ver en una situación. Terminó la silla. ¿Hay una persecución del PRM? Es cansiosa, cuidado. No, siguen, siguen, siguen. Gente del gobierno sigue en esa actitud y no aprenden la lección. No la aprenden. A mí no me preocupa mucho que dirigentes políticos se vayan para otro partido. No es voluntaria. Lo preocupante es que alguien de elección popular sí lo haga. No, no, no. Que alguien de elección popular es una democracia representativa. Eso hay que buscar la forma de elegir. Wilson, mira. Escúchame, Wilson, al sistema de partidos no le conviene. No le conviene eso que tú estás diciendo. Mira, aquí no somos santos. Ni hacemos milagros. Todos sabemos lo que es. Yo lo que lamento es que un hijo de Winton Arnold haga esto. Te lo digo honestamente. Mira, yo estuve en Alta Gracia ahora. En el recorrido que hicimos ahora. Y en un restaurante estábamos comiendo. Y ahí nos encontramos con un equipo de amigos míos del PRM. Inclusive uno que es alcalde. Y otro que es vicealcalde. Que fueron a la mesa donde yo estaba a saludarme harmoniosamente. Y ellos andaban haciendo campaña por David Collado. Después me encontré con otro en una parada en el camino. Donde venden quip y empanadas. Me paré ahí también. Y me encontré con dos que andaban haciéndole campaña a Carolina. Y otro que andaba, creo que era el de aduana, por el Seibo. O sea. La gente ya. Uno se encuentra con ellos, ¿verdad? En la actividad armoniosa. Entonces. Cuando tú vienes con estas paradas. Y dándote una puñalada por la espalda. No, no. Una puñalada por la espalda. No, porque cuando tú vienes con esto. Entonces tú vienes. Porque eso es la campaña que estamos haciendo. Entonces tú vienes. Mira, tú vienes y agarras a Wilson. Y te lo llevas, que lo compras con ofrecimiento y muchísimas cosas. Y después sale él a ofrecerle a los otros. Que me den, que me den. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ir a Wilson. Y después sale. No tengo problema. Está variando el discurso. Oiga, oiga. Y después sale a ofrecerle a los otros. Más para abajo. Sí. Entonces sucede. Que al mes después. Entonces. Mucha de esa gente viene donde estoy. Como está pasando ahora. Me cubiaron. Me engañaron. No me dieron lo que me ofrecieron. Entonces tú le dices. ¿Y entonces? Mira, Michelle dijo algo ahorita en la entrevista. Que no quiero dejarlo pasar por alto. Oye, mundo. Michelle dijo algo. Y ahí. Don Héctor me puede corroborar eso. Ella refirió. Lo dijo como en tres ocasiones. Habló sobre el método de Jón. Miren. Aquí hay mucha gente que habla del método de Jón. Sin desconocer. Desconociéndolo. Primero porque. Primera vez que se ha hablado de eso. Algunos candidatos sacaron una cantidad de votos. Y no pasaron. Entiendo que debe de existir. Si no el método de Jón. Va a existir otro método. Es eso. Ahora bien. Este es el de Jón. El otro es el de Jóder. No, hay otro más. Hay otro más. Pero el método de Jón. De cierta forma. Se aplica en el sistema electoral. Y por la escogencia del método de Jón. Entiendo. Que a raíz de la vorágine que existe. Donde la gente quiere vender. Que las candidaturas son personales. Y que no dependen del partido político. El método de Jón. A raíz de la escogencia. Determina realmente. Lo determina la escogencia del candidato. En base a lo que sacó. A los votos que saca el partido político. O sea que entiendo. Primero que el voto preferencial. Ha sido una conquista. Fue una conquista. Y ahora queremos echar de eso para atrás. Y segundo. En lo del método de Jón. Mucha gente está satanizando la forma de escogencia. Pero yo no le veo ningún tipo de situación negativa. Para muchos es el más democrático preparatente del pueblo. Sí que tengo que decir algo también de Don León. Don León dijo algo. Lo dejó en el aire así. 8-0-9-5-6-5-10-7-7. Digan cuáles son las próximas juramentaciones. Juramentaciones. Dígalo. Lo decreto. Usted tiene conocimiento. Dije Collante viene para el PRM. No, pero no sorprende. No sorprende. ¿Por qué? No sorprende. Y por otro lado, porque Héctor se ha convertido también en que está idealizando mucho la política. Ahora el PLD. ¿Qué nos confesó Héctor en este momento? Que hay una pre-campaña en el PRM. Pero que la hay. Pero miren, pero déjeme decirle, por eso creo que decía algo. Están midiendo fuerzas. Una vorágine. Pero ¿y cuántos días tiene el gobierno? No, un mes. No llega a 20. Un mes tiene ya. No, no llega ni un mes. Pero dice que Gabriel Castro se va a ver. No, no, no. Dice que Gabriel Castro va a ver el PRM. Yo le confesé que él le fue bien, superintendente. Es lo que yo le confesé. Miren esta. Que hay una campaña. Porque si el PRD está recuperando. Lo que Junior Santos hace es legitimando la agresión de Luis Abinader al PRD. Lorena tiene algo que decir. Isaura Taveras, la campaña, la comunicadora Isaura Taveras. La garantía de la continuidad de la obra de Luis Abinader es Yayo Sanlo Batón. Claro. Lo dijo durante un... No. Lo dijo durante una entrevista en el programa televisivo. Es temprano todavía del veterano locutor y presentador Ochi Santos. Lo que te quiero decir con esto es una comunicadora. Pero ya como otros ya comenzaron con su candidato del PRM a decir quién es bueno, quién es bueno, quién es bueno. No interrumpiste. Para mí. Pero ustedes saben que no. No, no, no. No, espérense. No, espérense. No, espérense. Vamos a hablar. No, espérense. Porque yo voy a aclarar. No, pero Lorena. Todo es noticia. Y tú lo has dicho aquí. Si están hablando de campaña y la joven es una comunicadora y ha estado en los medios y es una influencer. Te voy a decir por el aire porque eso no es necesario. Pero que y da unas declaraciones y están hablando de esto. Bueno, ¿por qué no decirlo? Pero eso fue la reina de la juramentación. A lo buenas. Yo voy a Binader. A lo buenas. Que lo buenas. Sí. Sí.